...y ser feliz en el futuro, siempre que pueda conseguir algo que no tiene ahora para sentirse realizado. ¿Cómo podemos parar ese proceso de sentirnos felices con lo que somos y con lo que tenemos? Bueno, lo importante es ver que lo ilusorio es buscar la satisfacción en el futuro. Muchas veces las personas necesitan seguir de esa manera hasta que se dan cuenta de que no funciona. Pero lo que consigas no te va a satisfacer durante ese tiempo. A no ser que te des cuenta de que lo más importante en tu vida, y una cosa que siempre nos ha pasado por alto es... ...es que lo primordial en tu vida es el momento presente. Ese es el momento en que se puede convertirse en el punto de salida de la conciencia de Volkan. Cuando eres realmente presente, el ego no puede sobrevivir. Solo hay conciencia presente. El ego vive a través de tu pasado y tu futuro. Se identifica con el pasado. Pues más feliz con esa identidad. Mira el futuro para pensar en cómo necesitaría ser, cómo se podría realizar, para ser feliz, pero tampoco llegar a ser felizmente. ¿Qué pasa entonces con los recuerdos que tenemos desde el pasado, cuando éramos felices? Cuando tienes esos recuerdos, también lo haces desde el momento presente. Gracias por ver el video.